más bien una hora cinco, una hora diez que no esté nervioso nos mantenemos tranquilos, escuchando atentos lo que Dios nos va a hablar a través de su siervo usted sabe, este mensaje fue guardado para usted para mí gloria a Dios abrimos en Génesis seis Génesis capítulo seis verso ocho al catorce leemos en el nombre del Señor Jesucristo pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos Asam, Asem, Acam y Ajafet y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y es aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y es aquí que yo los destruiré con la tierra hazte un arca de madera de gofer harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera esa es su palabra mis hermanos tomen asiento el mensaje lo leeremos completo como le dije dura una hora, una hora cinco, una hora diez por ahí según como lo leamos rápido no es más que eso su siervo encargó que se lo leyera completito y este mensaje no tiene la grabación no está el sonido entonces yo lo leo y usted también y el que no puede leer me escucha a mí y Dios nos bendiga a todos a través de su preciosa palabra manténgase orando por mí y todo estará bien buenos días amigos no esperaba estar aquí hoy cuando vine a orar por los enfermos prometí que lo anunciaría por radio en la transmisión del hermano Neville pero la secretaria no se lo entregaron ayer y por eso no fue publicado no se anunció en la transmisión algunos han llamado y quieren que se ore por ellos en esta mañana he estado un poco emocionado por la llegada de un nuevo hijo por lo que estoy agradecido por eso como siempre lo he estado en todas las ocasiones cuando la enfermera lo sacó del cuarto yo dije José te he esperado por cuatro años y me alegra que estés aquí durante cuatro años estuve aún antes que naciera la niña antes que supiéramos que ella vendría un día después de haber leído la vida de José en la Biblia estaba orando y pensé qué hombre tan perfecto Abraham fue elección Isaac justificación y Jacob gracias pero José fue perfección eso simplemente salió no dije nada más meditaba en José cómo nació y fue amado por su padre a propósito recibí un telegrama de África diciendo que le están haciendo una vestidura de muchos colores sí señor ellos lo han estado esperando así que fue un volví y me fui a orar a un lugarcito y dije Dios comencé a llorar al pensar en el maravilloso personaje que había sido José y cómo fue vendido por 20 piezas de plata prácticamente igual como Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata él fue sacado de la tumba y se sentó a la diestra del faraón nadie podía ver al rey sin ver a José hacían sonar la trompeta y toda rodilla se debía doblar cuando él aparecía igual que Jesús y toda lengua confesará así que yo regresé y comencé a orar ahora hay tres elementos en los cuales vive la gente primero es lo humano segundo la revelación divina y tercero las visiones en la oración cuando se ora por alguien en lo humano decimos bueno espero que se sane estoy esperando y creyendo junto con usted estoy tratando de usar toda la fe que pueda eso es lo humano en segundo lugar está la revelación divina eso es cuando le he revelado en su corazón que algo va a suceder aun cuando todavía no haya nada solo la revelación en tercer lugar están las visiones desde luego que eso es un así dice el Señor y es perfectamente positivo entonces aquello llegó a un punto y algo me dijo vas a tener un hijo y lo llamarás José luego tuve una hija y pensé bueno alabé al Señor por aquello y como un mes más tarde descubrimos que íbamos a ser padres de nuevo así que pensé que tal vez ese sería mi José llegó y era una Josefina era una niña muchos pensaron que yo había dicho que esa sería José yo le dije no yo no dije que este sería José algunos dijeron bueno no dijo usted que había visto una visión de eso usted sabe cómo se confunde la gente les dije tengo las cintas vengan y escuchen yo nunca dije que sería José sino que el Señor había puesto en mi corazón que tendría un hijo al que llamaría José no sé cómo ni cuándo pero sucederá no sabía podría tener seis niñas antes de él pero él estará aquí bueno eso nunca se fue de mi corazón y seguimos adelante entonces nació hace poco y ya está aquí estoy muy agradecido por él sabemos que cuando el Señor promete algo cumple lo que ha prometido tiene que hacerlo para poder ser Dios tiene que guardar su palabra a veces yo no puedo mantener mi palabra ni usted tampoco porque hacemos promesas con buenas intenciones pero no podemos cumplirlas hay circunstancias dificultades y todo lo demás que nos lleva a un punto donde a veces no podemos hacer lo que queremos pero si Dios puede guardar su palabra y lo hará es imposible que no lo haga por eso le amamos en esta mañana y descansamos en la perfecta seguridad que Dios puede cumplir lo que le hemos pedido durante el día afuera hace un mal día pero en el tabernáculo está muy fresco como para no estar acalorados no hay mucha gente no estamos apretujados ni parados en los pasillos creo que es un buen momento para comenzar a enseñar la palabra de Dios en las últimas horas he intentado intensamente ver si el Espíritu Santo tengo habilidad y atrás con las tarjetas para formar una línea de oración pero aún no puedo yo no gobierno eso sino que eso me gobierna a mí entiendan yo no tengo nada que ver en eso depende de lo que él diga al respecto el hermano Neville anunció el avivamiento que el hermano Crank está teniendo aquí no lo conozco solo pasé anoche cuando venía del hospital de ver a el hermano Robert nos mostró anoche la película del hermano Crank y su padre el hermano Crank es solo un joven que parece tener 21 años de edad o algo así su padre está con él es el hermano Mateni un hermano pentecostal de New Albany creo que el hermano Crank también es pentecostal esos son hombres muy amables que querían que yo me encargara de estos servicios la próxima semana por supuesto que no podría hacerlo entonces pensaron en el sábado en la noche pero todavía no lo sé les dije que tenía que ver el hermano Cobb estaba allí y quería que estuviera con él el viernes sábado y domingo el hermano Hall tiene que estar en Milltown una noche esta semana así que la próxima semana saldremos por el verano así que tengo varios servicios esperando por allí no sé a dónde iré yo les dije que les avisaría luego mi esposa está bien y ciertamente aprecio sus oraciones fue por la oración por ser esta una audiencia mixta no podría decir lo que sucedió pero se supone que ella no alcanza el tiempo normal y ella sí lo hizo horas y horas normalmente se les inflama el corazón y mueren rápidamente pero por la gracia de Dios ella está mejor de lo que ha estado en cualquiera de los otros partos así que yo sé que fue por sus oraciones que ayudaron ya aprecio eso con todo mi corazón ahora oraremos para que este niño que ha llegado ha marcado un hito señal en mi vida hace unos días parecía que no llegaría bien y las cosas parecían estar en nuestra en contra nuestra había oposición generalmente la hora más oscura es antes del día ustedes saben esa es la rutina regular del ser humano así que fui a aquel viejo lugar en Green Mill la reserva de los exploradores no soportaba más y fui con el señor Jesús por un momento él me aseguró que todo estaría bien le dije señor yo te he prometido a veces he tenido tantas dificultades y cosas fíjense probablemente haya uno o dos desconocidos con nosotros en esta mañana no sé aquí tengo dos nombres de personas que desean se ore por ellos por eso imagino que solo está el grupo del tabernáculo aquí pero yo paso por cosas muy difíciles que el mundo y la gente no saben el enemigo trabaja a escondidas ustedes lo saben uno no lo ve allá afuera pero es internamente donde trabaja así que había por donde quiera pero lo esperaba es como solo me pregunto que tal vez no sé podría ser amistad del diablo pero yo sé que él es mi enemigo y debo enfrentarlo en el terreno de batalla estoy muy agradecido por el material con que pelear la palabra del dios vivo que permanecerá para siempre ahora solo espero que dios me ayude a preparar mis servicios en los lugares donde pueda permanecer por más tiempo oren el hermano y la hermana chonman de Sudáfrica nos visitarán él es el líder de la asociación ministerial de Sudáfrica viene a ver si este verano vamos a la India el hermano Tom de Sudáfrica está aquí lo conocí el otro día y está haciendo una gran labor allá entre los nativos por eso es que me gusta su programa el programa del que habla y el que lleva a cabo junto con el hermano Tommy Osborne creo que está bien y tiene suficiente respaldo porque envía misioneros nativos fíjese después de todo los nativos saben más de los nativos podríamos traer a un hermano de Australia para acá él sería un hermano lo amaríamos lo aceptaríamos y todo lo demás pero él no conoce las costumbres americanas se necesita un americano para que haga ese trabajo qué tal si enviaran a algunos de China para acá bueno sería un misionero pero probablemente hablaría poco inglés estaría todo limitado y no tendría efecto como alguien que sí sabe cómo meterse entre los americanos para trabajar con ellos y hacerlo de acuerdo a nuestras costumbres así debe ser nosotros tenemos gente aquí del norte el sur este y oeste con su acento y todo lo demás no hace mucho estaba en Florida y una noche estuvo allí un amado hermano llamado Yael Jackson uno de mis convertidos a la sanidad él tenía una campaña de sanidad y yo estaba por allá atrás ustedes saben yo no le notifico a la gente sobre mis ofrendas si el señor provee muy bien si no conseguiremos en otra parte Yael fue y le preguntó al director cómo están las finanzas él le respondió hay como mil dólares un poco más tal vez mil quinientos él entonces dijo el problema es que usted no sabe cómo tratar a los sureños entonces se paró y le dijo ¿podría yo recoger la ofrenda de esta noche? él dijo sí pero no esté pidiendo porque el hermano Branham no llamaría la atención por eso nosotros nunca pedimos entonces él se levantó dijo unas pocas palabras y recogió como dos mil dólares en la ofrenda entonces dijo vea hermano usted no sabe cómo tratar a los sureños eso es todo así es hay que acostumbrarse a los sureños y norteños hay que hacerlo yo creo que un nativo conoce sus costumbres y su gente por eso es mucho mejor ponerlo con su propia gente en vez de todos los demás que pudiéramos tener así que estoy muy agradecido por los hermanos ahora esta mañana quiero hablarles un poco pero no sé probablemente este será mi último servicio con ustedes durante un tiempo debemos ir a Macon Georgia y creo que eso será patrocinado por 42 iglesias bautistas sureñas de allí iremos a Denver con los hombres cristianos de negocio del evangelio completo y luego tengo que ir a Canadá hemos visto que el hermano Chonman iremos al exterior o continuaremos en los Estados Unidos por supuesto que el hermano Moore se encargue de todo el programa e itinerario de aquí él estará con nosotros allá donde nos encontraremos con el hermano Chonman espero que él venga para que ustedes lo conozcan predicará una vez aquí en este tabernáculo es un hombre muy amable él y su esposa me trataron como un hermano cuando estuve en África así que trátenlo de la misma manera cuando venga en el amor del Señor ahora después de llegar y enterarme que el hermano Neville no recibió la información para el programa radial yo estuve oyéndolo ¿cuántos oyen el programa? déjenme decirle que esos cantos son sublimes y la predicación llega aún más alto que eso fue realmente un buen mensaje el de ayer aprecian ustedes eso no es para avergonzarlo sino que es la verdad si yo creyera que el hermano Neville está haciendo algo incorrecto lo llevaría a la oficina de atrás platicaríamos sobre eso y oraríamos pero si está haciendo lo correcto me gustaría decírselo eso nos hace sentir mejor las tarjetas tan hermosas y los regalos que enviaron para el niño quiero decirle que yo también aprecio eso mi esposa les envía saludos a todos vayamos ahora a la bendita palabra pero antes de hacerlo hablemos con él nuestro amado Señor usamos tu nombre por un momento al acercarnos al todopoderoso al creador al que te concibió la matriz de una virgen para que ella trajera a este maravilloso que es el mediador entre los vivos y los muertos el único camino el único mediador estamos muy contentos al saber que por su promesa divina nos dio esas palabras lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré así que pedimos hoy en el nombre del Señor Jesús amado Padre que reciba las ofrendas de gracia de nuestros corazones porque tú siempre te reúnes en tu santuario para oír las alabanzas de tus hijos estamos agradecidos hoy por todas las bendiciones por la salud porque la iglesia avanza y el trabajo en todo el mundo estamos muy agradecidos por eso rogamos Padre que tú continúes y pongas una doble porción sobre la obra en todos lados porque creemos que se nos acaba el tiempo todas las cosas apuntan hacia el fin no sabemos cuándo será pero queremos estar preparados como nuestro Señor Jesús nos ordenó hacerlo ahora Padre te damos gracias hoy yo mismo quiero agradecerte personalmente por mi hijo tu promesa duró cuatro años pero yo el Señor la he plantado y la regaré día y noche tú siempre haces que tus promesas sean la verdad Padre aunque la visión tardare aún así hablará tiene que ser así porque es la palabra y promesa de Dios no tememos sino que avanzamos sabiendo todo que todo ayuda a bien gracias por sacar a la madre con bien hoy puede estar adolorida pero te ruego que le alivies eso sabemos que es algo natural pero dale comodidad y bendísela ahora que pueda volver rápido a casa quédate junto a tu siervo mientras avanzamos juntos allá en el campo de batalla para cosechar el grano y llevarlo al granero para gloria del propietario bendice la iglesia a nuestro amado a nuestro amado pastor tu fiel siervo en su deber te pedimos que bendigas a todos los diáconos síndicos y otros deja que tu bendición repose sobre todos ellos rogamos en esta mañana que bendigas a los religiosos que nos visitan a los visitantes que cuando termine el servicio podamos decir como los que iban a Emmaús no ardían nuestros corazones en su presencia toma la palabra padre que el espíritu santo venga y tome la palabra no hay nada premeditado no es que sabemos lo que vamos a decir sino que te lo dejamos a ti que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús amén vamos a leer las escrituras en el libro de Génesis comenzando con el capítulo 6 y el verso 8 solo para leer una pequeña porción de la palabra si Dios lo permite tendremos un tema en esta mañana para enseñar por un momento de la palabra antes de orar por los enfermos luego el pastor despedirá el servicio rogamos que Dios multiplique y bendiga veo a una niña sentada aquí en el asiento de enfrente creo que la madre está sentada acá creo que oramos por esa niña hace tiempo y según me parece lo mejor que recuerdo ella no podía caminar pero fíjense como está mucho mejor hoy estoy muy agradecido por eso si oramos constantemente Dios derramará en todas partes más espíritu y poder sobre su iglesia y su pueblo para que nuestra fe pueda levantarse sobre todos los defectos de la vida para que podamos ser más que vencedores y conquistadores por quien nos amó y dio su vida por nosotros ahora para los que tienen sus biblias Génesis 6 8-14 pero Noé hallo gracia delante de los ojos de Jehová estas son las generaciones de Noé Noé varón justo era perfecto en sus generaciones con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera que el Señor añada las bendiciones a la lectura de su palabra esta mañana quiero enseñar de la palabra por un momento si Dios lo permite sobre el arca sobre qué significa el arca qué tipificaba y los tipos del arca porque en el antiguo testamento el arca tipificó perfectamente en todo a Cristo y Cristo es el cumplimiento de todo el antiguo testamento todo fue cumplido en Cristo ahora hubo un tiempo de destrucción y antes de la destrucción la tierra estaba entera estaba llena de violencia si ustedes se fijan pueden ver al hombre comenzando a multiplicarse la gente comienza a unirse hay una gran reunión de gente tal ciudad crece y tiene más habitantes lo primero que uno se da cuenta es que comienza a haber mecanismos de recreación de allí pasan a las apuestas y de las apuestas a tomar de tomar a la prostitución que destruye los hogares hay casamiento divorcio y asesinatos sigue creciendo y creciendo así como una cadena interminable cuando Dios caminó solo con un hombre este obtuvo favor con Dios pero cuando el hombre comenzó a multiplicarse y a unirse a otros y a otros entonces Satanás tuvo más campo para orar este hombre podría haber creído un poco inclinándose así y el otro un poco de esta otra forma cuando Satanás entra enciende la mecha y todo se convierte en esto y aquello entran las imaginaciones y después la corrupción cuando Noé si usted se fija entre las generaciones después que Abel fue asesinado Dios lo reemplazó con Zed desde luego que los historiadores dicen que Adán y Eva tuvieron unos 70 hijos e hijas pero la Biblia registra solo tres Zem, Cam y Jafet perdonen esos fueron los hijos de Noé los hijos de Adán fueron Caín Abel y Zed he estado un poco emocionado en estos últimos dos días desde que llegó José y puede que confunda un tanto las cosas fíjense que por el linaje de Cam después de haber pasado por la destrucción antes de Iluviana su adoración completa se engrandeció hacia el pecado cuando recorremos el linaje de Caín él hizo lo mismo fueron a la tierra de Noé Caín hizo eso y se casó tomó a su esposa y se fue allá más tarde tuvieron gigantes cuando los hijos de Israel llegaron allá encontraron hombres que tenían dedos de 35 centímetros de largo mediten en eso eran enormes gigantes David mató a Goliat que era un individuo enorme dice que su lanza parecía como una aguja de tejer y medía unos 2 metros 70 centímetros ese era un tipo poderoso pero si se fijan vino una gran civilización por el linaje de Caín que comenzó a surgir cuando el hombre comienza a multiplicarse y comienza a educarse descubre e inventa cosas uno era un buen trabajador de la madera o construyeron comenzaron a construir y y construir como señal de que el tiempo del fin estaba cerca han visto como construyen ahora esa es una señal del tiempo del fin ellos fueron buenos trabajadores de metales descubrieron como hacerlo y lo que podían hacer con ellos vean lo que están haciendo hoy con el metal aún están haciendo escuché el otro día en la radio que estaban haciendo casas de metal prácticamente eliminan toda la madera y las están fabricando de aluminio de metal y otras cosas hay un gran avance en la educación hay progreso de la ciencia señal del tiempo del fin fíjense en lo que la ciencia ha logrado en los últimos años en las cosas que ha hecho que es eso se acerca el tiempo del fin esa es una señal que todos los creyentes los ministros deberían estar predicando eso desde los púlpitos con todas sus fuerzas y mostrándoselo al pueblo estamos viendo los avisos y todo señala hacia el tiempo del fin primero las escrituras la biblia de dios que leemos y creemos hoy señala hacia el fin y no muy lejos el mundo científico dice que el fin está cerca ese es otro gran aviso el zodiac con el calendario las señales y todo lo demás dice que el fin está cerca la pirámide dice que el fin está cerca a todo lugar donde se señale declara que el fin está cerca estamos en el tiempo del fin fíjense dios y su gracia soberana antes del tiempo del fin jesús se refirió a esto cuando dijo como en los días de noé antes del diluvio lo mismo que hizo la gente allá ocurrirá otra vez y lo estamos viendo tenemos que estar espiritualmente ciegos para no verlo mire a su alrededor y abra los ojos hay una gran diferencia entre ceguera física y espiritual creo que si yo tuviera que decidir escogiría la ceguera física si estar ciego es tremendo no hace mucho un ministro me dijo si usted es siervo del señor déjeme ciego yo le respondí usted ya está ciego y él me dijo ciego yo yo le dije sí señor porque se estaba burlando de la sanidad divina y del espíritu santo diciendo que eso no existía yo le dije usted está ciego me dijo no eso es invento suyo y yo le dije son las escrituras así lo dice la biblia me preguntó cuando alguna vez la mente ha estado ciega le dije bueno muchas veces jesús le dijo a los fariseos ciegos tienen ojos y no ven eso es cierto pero si hubieran conocido el tiempo en una ocasión el gran profeta Eliseo estaba en dotán y todo el ejército sirio lo rodeó para atraparlo y ese entonces dijo padre están sobre nosotros la ciudad entera está rodeada de sirios y él le respondió más son los que están con nosotros que los que están con ellos allí estaban ellos y él le dijo no veo a nadie solo a ti entonces Eliseo dijo Dios abre sus ojos y cuando sus ojos se abrieron él miró y alrededor de aquel profeta había carros de fuego las colinas estaban en fuego los ángeles él miró directamente hacia donde estaban ellos y dice que los cegó ¿cómo? ellos quedaron ciegos físicamente él fue y les dijo buscan a Eliseo era el mismo ellos respondieron sí lo andamos buscando entonces le dijo vengan síganme y los dirigiré a donde está él ellos no lo sabían porque estaban ciegos hoy los hombres han sido cegados porque han rechazado la misericordia de Dios eso los lleva a juicio pero Dios en su amor y misericordia ha provisto una forma para que antes que caiga el juicio divino haya un camino esas son sus misericordias al abrir una vía de escape no queriendo que ninguno perezca sino que todos vengan al arrepentimiento él está en el mundo hoy mostrando señales y maravillas hay gente que ha sido resucitada están aconteciendo cosas tremendas está mostrando señales arriba en los cielos arriba y en la tierra esas son señales hay señales de platillos voladores en el aire ni siquiera el pentágono y los demás saben qué decir al respecto esas son señales arriba en el cielo y en la tierra hay sanidad para los enfermos resucitan los muertos los ojos de los ciegos se abren los demonios son echados fuera y el evangelio está siendo predicado esas son señales antes de su venida no queriendo que ninguno perezca sino que todos humildemente y con dulzura se arrodillen en arrepentimiento pero los que rechazan a Cristo tienen que andar a ciegas que si yo rechazara ver por mis ojos que tal si me los tuviera que sacar si yo no quisiera conservar mis ojos tendría que buscar a quien me los sacara si no quisiera ver más así ocurre espiritualmente también si un hombre rechaza ver la palabra de Dios ver su plan y ver a Dios automáticamente se quita sus ojos cierra sus ojos a las cosas de Dios que día y que tiempo que lección deberíamos aprender hoy al ver el tiempo del fin pero Dios en su gracia soberana allá en los días de Noé dijo quiero que vayas y prepares algo para todos los que deseen escapar de este juicio no es eso maravilloso Dios no queriendo que ninguno perezca abre una vía de escape para los que quieren ir por la vía de escape de Dios entonces le dijo Noé quiero que construyas un arca ahora la palabra arca significa un pequeño cofre un lugar de escape o un escondite hay tres de ellas de las cuales se habla en el antiguo testamento queremos revisarlas por un momento esas tres arcas tipifican una gran arca para la iglesia de hoy Cristo tres es una confirmación y todas las cosas antiguas solo fueron una sombra el otro día mientras estaba sentado a la orilla de un arroyo leí que aquellas madres hebreas cuando daban a luz a los patriarcas les daban nombre al momento de darlos a luz y decían lo que serían donde estarían en el tiempo final sin saber lo que hacían decían ente dientes donde estarían en el tiempo final vea génesis 49 y fíjense muy bien ahora si solo pudiéramos abrir nuestros ojos y oídos espirituales a esa palabra entendiéramos lo que es y el espíritu santo nos la revelará ruego ahora que el espíritu santo tome estas cosas de Dios y las ponga en el corazón de cada hombre mujer niño y niña el arca hubo una que construyó no es era una vía de escape la segunda que se menciona es donde fue puesto Moisés la tercera el arca del testimonio para Israel y todas se cumplieron en la cuarta que fue Jesucristo volvamos ahora y comencemos en Génesis para ver cómo se hicieron los preparativos para el arca y veamos si tipificó a Cristo exactamente todos los que estuvieron en esas arcas llegaron a reconciliación por medio de ellas todos fueron preservados en el juicio tan cierto como fueron preservados aquellos en el tipo cuánto más seremos preservados nosotros en Cristo el original de todas las arcas oh él es maravilloso entonces nos damos cuenta que allá Dios le dijo a Noé quiero que la haga de cierto tipo de madera específica no podía ser cualquier clase de madera debía ser de cierto tipo y tenía que ser madera de gofer estuve estudiando aquí hace una semana sobre cuál era la madera de gofer y era una madera suave flexible con eso fue que se hizo el arca era una madera que podía manejarse fácilmente una madera dócil y así es con el creyente estando en las manos de Dios es cortado del árbol de su propia justicia y se vuelve dócil en las manos del hacedor no se va con cualquier viento de doctrina sino que es flexible se adapta exactamente a la palabra de Dios para ser usado con facilidad nos damos cuenta que esa madera podía absorber humedad muy fácilmente ahora aquí hay algo el hombre que es flexible en la mano de Dios podría llegar a ser algo grande para Dios o algo grande para el diablo el arca fue construida con una madera flexible que podía absorber el agua si se le hubiese anegado y hundido de inmediato porque se hacía muy pesada pero esta madera de gofer era muy liviana y el agua no la penetró eso es lo que yo creo es el problema con muchos hombres y mujeres sinceras que no se entregan completamente sino que van tras el error y por eso su arca se ha anegado no puede llegar más lejos anda de aquí allá a punto de hundirse así que qué tipo del Espíritu Santo es eso ellos no podían continuar así y Dios le dijo a Noé la calafatearás con brea por dentro y por fuera entonces me puse a investigar qué era aquella brea resultó consulté un viejo diccionario lo encontré y vi lo que significa brea allí que en griego brea significa sustancia que sostiene sacándola de otro árbol es como una resina la sacan golpeándolo luego la hierven la derraman y se convierte en lo que es brea qué hermoso es que antes de que la madera sea cortada cierto tipo de madera Cristo siendo humano en su humildad siendo humano y su iglesia que es el arca hoy viene a su iglesia que no es más que su propio cuerpo espiritual aquí en la tierra Cristo fue cortado y la vida fue sacada de él para que pudiera ser aplicada a la iglesia ahora cuando a esa madera de gofer se le untó aquella brea caliente la absorbió rápidamente por dentro y por fuera y fue sellada amén oh entienden es un sello suave que penetra en la palabra de Dios Cristo es derramado en el Espíritu Santo y eso calienta amén cuando está frío no sirve hay que calentarlo lo que necesitamos hoy es un culto del Espíritu Santo servicio a la manera antigua que caliente y se derrame ellos tomaron aquella madera flexible de gofer y untaron la brea sobre ella calafateándola por dentro y por fuera eso la selló como el acero y el agua ya no podía penetrar en ella era una protección cualquier hombre que recibe a Cristo ya es vestido por el Espíritu Santo se convierte en una mente que solo ve a Cristo ya no le interesa el mundo usted puede brincar sobre él jalarlo patearlo o hacer todo lo que quiera pero él está cubierto y protegido en otras palabras está sellado sella todas las sendiduras eso fue lo que hicieron con la brea y la Biblia dice que saben ustedes que el sello es para el arca de hoy Efesios 4.30 dice no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados calafateados o cubiertos hasta el día de la redención amén está todo sellado todo agujero hendidura y poro de la madera está sellado y cubierto con el Espíritu de Dios oh que maravilloso fíjense si la aplican fría allí habrá agujeros si llegara a pegar contra un tronco o algo así se reventaría porque tiene grietas pero cuando está caliente derrámelo y penetrará en todas partes por ambos lados por dentro y por fuera y lo sellará ese es un tipo perfecto de Cristo y su iglesia así como un árbol tuvo que ser cortado y seccionado para sacarle la resina y aplicársela a otro árbol de manera que lo preservara en el juicio Cristo cortado para que por su vida y por el Espíritu Santo la iglesia pudiera pasar por encima del juicio ¿entienden? que hermoso cuadro oh Dios eso lo estremece ¿verdad? eso hace que su corazón salte todo eso hablaba de Cristo en el Antiguo Testamento todo era una sombra de Cristo el otro día alguien me preguntó hermano Branham ¿por qué ocurre esto y aquello? él está aquí yo estaba comiendo y le respondí vaya al principio de todo y lo primero que esa persona fue antes que hubiera una célula fue un espíritu esa es la parte fundamental mantenga ese espíritu correcto en todo de ese espíritu de esto acá todo va a perecer sean casas tierras hogares salud todo va a perecer e irá directo ese espíritu otra vez regrese a ese espíritu de nuevo mantenga eso correcto no importa lo que usted tenga o no aquí en este mundo mantenga su corazón correctamente en armonía con Dios porque todas sus casas tierras todo su dinero enfermedades salud hijos y todo lo que tiene aquí en esta tierra lo dejará a usted volverá directamente al principio si está con Dios usted regresará tan cierto como hay un Dios en el cielo si no está bien con Dios tendrá que tomar la otra ruta tiene que tomar una decisión aquí hágala hoy por Cristo note otra cosa que significa la palabra calafatear cuando dice calafateala es cúbrela con alquitrán o empápala con resina significa expiar entonces la palabra calafatear el levítico significa expiar esa misma palabra fue usada en Génesis para calafatear el levítico es usada como una expiación para hacer una expiación bueno ahora expiar es pararse entre y la brea que estaba en la madera de Gofer en el arca era para conservar o expiar al creyente de la ira lo entienden noé no podía pasar por la ira por las aguas del juicio o lo ven mire él no podía llegar a juicio porque había una expiación entre él y el juicio y el juicio era el agua del mundo el creyente está seguro en Cristo está a salvo amén no sobre sus méritos sino de su obediencia para entrar al arca la única cosa que noé tuvo que hacer fue entrar al arca él no tuvo ni siquiera que cerrar la puerta Dios mismo lo hizo solo tuvo que entrar eso es todo lo que hace el creyente camina por fe en Cristo y Dios cuida de lo demás el que oye mis palabras y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá condenación más pasó de muerte a vida está a salvo para siempre en el arca amén deje que el juicio caiga si quiere bueno me imagino que a veces el arca se inclinaba así y así pero noé estaba a salvo la brea estaba entre el juicio y él hoy la sangre de Jesucristo el hijo de Dios está entre nosotros y toda condenación amén no será condenado o vendrá juicio más pasó de muerte a vida amén ¿por qué? porque él está en el arca que perfecto cuadro árboles cortados así es como como se comienza en el mundo primero son cortados todo hombre que viene al mundo que viene al mundo nace en pecado es formado en iniquidad viene al mundo hablando mentiras está incompleto no es amado es impío está alejado de Dios es extranjero sin esperanza sin Cristo muere y va a la tumba como un pecador está listo para el juicio entonces viene la palabra que es más aguda que espada de dos filos corta el árbol lo labra quita todas las astillas y espinas corta lo mejor y queda hablando en las manos del constructor que es Cristo entonces su vida fue derramada en el calvario para que por el derramamiento de la sangre pudiera ser una expiación que proteger al hombre que está en el arca de seguridad oh Dios que cuadro para poder tomar la brea y ponerla sobre porque se anegará quiero que se fijen en esto un hombre dice bueno yo creo la palabra tomaré esto y aquello entonces queda en el mundo sin la sangre no importa cuánto esté en el arca o cuánta arca o demás sea usted tiene que ser embadurnado con brea tiene que ser empapado con el Espíritu Santo para mantener al mundo afuera entonces quiero que se fijen en esto que hermoso entonces tenía que haber otro árbol cortado un pariente que fuera cortado y golpeado hasta que toda la resina saliera una vez que la resina fue derramada sobre el otro que había sido cortado era para preservarlo amén por cuánto tiempo bueno es el pecado hace seis mil años han visto que el arca aún reposa en la cima de la montaña ninguna otra madera hubiera resistido eso ni nunca lo hará ¿por qué? fue calafateada por la muerte de otro el arca aún permanece porque fue calafateada por dentro y por fuera como un memorial de lo que la brea puede hacer oh que cuadro perfecto igual que Cristo la posición del creyente en Cristo después que está en Cristo calafateado por dentro y por fuera con la es todo lo que se debe hacer el arca está preparada y lo único que se debe hacer es entrar y creer cuando no entró eso era lo único que debía hacer estar dentro Dios cerró la puerta y él la abrió así es hoy con el creyente en Cristo fíjense ahora rápidamente Moisés fue la otra arca de la que hablamos revisaremos eso por un momento la Biblia dice que aquella pequeña barca o arca fue provista por su madre por la que lo dio a luz amén no a través de un seminario o una experiencia teológica sino por aquel que le dio al creyente el nacimiento el que le preparó el arca y lo llevó a través del juicio ella la cocinó la tejió con unos tallos que tenían en aquel entonces algo así como un tallo de maíz un tallo plano todavía existen allá en Egipto y se puede ver a las madres paseando a sus hijos por el río Nilo los van empujando mientras lo cruzan es igual es igual los ponen en una canasta en el río Nilo ella fue e hizo una pequeña arca fue tejida por dentro y por fuera así es como las tejedoras lo hacen las tejen por ambos lados luego fue y la cubrió de asfalto otra vez asfalto es una brea esa es la palabra antigua tómela y vea si no dice brea o espiar entonces vean las tejedoras tejen los tallos por dentro y por fuera hay espacios así para que la brea penetre igual que el creyente que vergüenza da hoy todos estamos separados uno es metodista otro bautista o luterano el otro unitario o trinitario qué lástima deberían estar unidos tan cerca para que la brea sea puesta y entonces los uniría y revestiría trayendo seguridad maravilloso se derrama la verdad en ellos entonces el pequeño Moisés fue puesto en la canasta y empujado hacia el juicio del agua el agua siempre significa muchedumbre y multitud de gente el niño estaba en el arca que iba velozmente por el río Nilo probablemente con el rostro cubierto pasaba por las hierbas y arbustos con todos aquellos cocodrilos en aquel río Nilo las lluvias las tormentas vendavales y tornados soplaban allí pero el arca pasó por eso porque había un sacerdote que estaba en el arca amén él era un sacerdote era dador de la ley era un rey igual que Noé también Noé era un padre el padre mismo que hizo el arca estaba en ella con su sustancia Cristo nuestro padre que hizo el arca con su propia sangre está dentro de ella teniendo compañerismo con el creyente todos los hijos y también los 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 animales oían la predicación de Noé mientras los juicios estaban cayendo el arca se movía de aquí para allá con las olas estaba siendo probada era llevada de un sitio a otro Noé dijo hijos quédense quietos Dios ha hecho esta arca está construida de acuerdo a sus instrucciones y soportará todo lo que el diablo puede enviar contra ella Noé predicaba en el arca aparte del juicio también el pequeño Moisés iba allí mirando el cielo y las estrellas en la noche cuando el viento soplaba y su sonido recorría aquel lugar el nilo se agitaba y los cocodrilos se acercaban a la canasta Aleluya está salvo está protegido había una expiación entre él y todos los vendavales y vientos fuertes que el diablo podía enviar nada podía voltear aquella pequeña arca estuvo flotando por allí puedo ver el gran Espíritu Santo encima de ella los ángeles de Dios sentados allí cerca con sus espadas desenvainadas no señor nada la va a tocar puedo ver al diablo tratando de hundir el arca y Noé cantando Jesús manténme cerca de la cruz ningún demonio podía dañarla porque estaba construida de acuerdo a las instrucciones de Dios había una expiación entre el juicio y la misericordia así ocurre con todo creyente no importa lo difícil que pudiera parecer la vida mientras usted esté en Jesucristo no hay nada presente nada futuro nada puede tocar su alma ni separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús Amén el diablo enviará todos los vendavales del infierno y los lanzará sobre usted pero Dios tiene una expiación que alejará toda ola y hará que pase por toda guarida de cocodrilos hasta donde llegó él directamente donde iba a ser el rey de todo Egipto Aleluya uno de estos días cuando esta vieja arca llegue al otro lado del tempestuoso Jordán caminaremos como sacerdotes y reyes para Dios estamos parados bajo la expiación de la sangre del Señor Jesucristo entregada gratuitamente a quien le sea dada la expiación y la misericordia él dijo a Moisés en el antiguo testamento debes construir un arca especificó la madera era madera de acacia que en la Biblia también se le llama madera de citín pero realmente es madera de acacia pueden hacer el arca de la misma madera dijo deberán hacerla y recubrirla con oro vigilen esa arca vean si tipificó a Cristo fíjense fue tipificado en cada ocasión no es un tipo de Cristo abriendo un camino igual que Moisés ahora fíjense en el arca del pacto él dijo la deben hacer de madera de acacia y recubrirla en oro cualquiera que conozca las escrituras sabe que el oro expresa la deidad y la madera la humanidad él dijo deben recubrir con oro toda la madera eso es deidad sobre madera Cristo sobre la iglesia por dentro y por fuera está recubierta con la deidad tiene una cubierta sobre ella será un lugar de misericordia donde descansarán todas las leyes pero antes que ustedes tomen rocíenla con sangre la Biblia habla de juicio pero entre la ley y la congregación había algo que perdonar él permaneció en su lugar ese es un tipo de Cristo entre la ira de Dios y el juicio del infierno entre eso y el creyente está la deidad misma Cristo parado en el camino con una expiación hecha para salvarnos de nuestros pecados y sanarnos de nuestras enfermedades la deidad se levanta en el camino del juicio la ley era el juez porque juzgaba pero la expiación se interpuso entre el creyente que confesaba y el juicio allí estaba el juicio en el arca listo para caer pero llegado el momento no podía hacer nada porque había una expiación entre él y el creyente que fue y aceptó a Cristo en la sombra y en el tipo que era la sangre derramada y rociada sobre el lugar de misericordia entonces obtenía misericordia y podía irse regocijando porque era libre del juicio por lo tanto no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu cuando un hombre sabe que ha muerto a las cosas del mundo ya no hay condenación para los que llegan a Jesucristo y caminan conforme al Espíritu Santo y no por los caminos de este mundo pecaminoso pueden enfrentarse al infierno y el juicio y regocijarse porque la sangre de Cristo hace expiación entre ellos y el juicio amén allí está una vez que el creyente está dentro la protección es puesta y eso es suficiente amén el oro representa la deidad que está encima por debajo y a su alrededor está envuelto en la deidad todo hombre que viene a Cristo es envuelto en el Espíritu Santo y se convierte en hijo o hija de Dios el que trabajaba el oro lo calentaba y lo golpeaba hasta que veía su imagen en él tenía que golpearlo con un martillo luego lo cogía caliente y lo vaciaba sobre el arca hasta que penetraba en la madera oh Dios cuando el Espíritu Santo siendo el poder el Espíritu Santo y fuego es derramado sobre el creyente por la sangre de Cristo eso hace expiación por él y es salvo de todo juicio divino incluye eso las enfermedades si señor completamente eso no quiere decir que usted no será guijoneado golpeado o molestado o que no habrá nada de eso pero muchas son las aflicciones del justo muchas veces el arca es sacudida así de una forma u otra pero de todas ellas lo librará Jehová el arca dio muchos saltos hubo muchas subidas y bajadas pasó por muchos vendavales pero reposó íntegra sobre el monte Ararat muchos cocodrilos atravesaron aquellas aguas durante la noche hubo muchos vendavales pasó por muchas tormentas tenebrosas pero Moisés llegó salvo a los arbustos donde podía ser llevado hasta el trono de la nación desde lo más bajo hasta lo más alto nosotros miserables viles como lo más bajo de todos los insectos lo más bajo de todas las criaturas moralmente corrompidos muertos espiritualmente podemos ser sacados de allí por el arca de la sangre del Señor Jesucristo para ser hechos hijos e hijas reyes y sacerdotes para Dios que cuadro que es lo que estamos considerando como puede el hombre rechazar una proposición así que le haya hecho Dios otra cosa que quiero que noten es que cuando el arca fue puesta en su lugar él dijo pondrás una corona de oro sobre su cubierta en otras palabras cuando el arca fue armada preparada con todo aquello ya la ley estaba dentro fíjense en otra cosa el pan el cocher o maná que cayó allá ese maná que estaba en aquella vasija fue conservado dentro del arca hermano si usted ha probado a Dios para ver si es bueno entre alguna vez al arca porque allí es donde está el maná no en un credo frío liberal o carnal sino en Cristo adentro pase la puerta y Dios la cerrará detrás de usted y mantendrá el juicio afuera fíjense así como entró y tomó esa arca también la vara de Aarón fue puesta allí dentro y reverdeció aquella vieja vara que estaba ya muerta un palo una vara no era más que un trozo de madera del cual se había ido toda vida y estaba tan seca como se podía estar pero una vez que fue puesta en el lugar santo y volvió a la vida no importa lo sucio o negro que esté el pecador lo que haya sido su vida usted vivirá de nuevo en la presencia de Dios retoñará y dará sus flores será nutrido por el espíritu no importa cuán enfermo esté usted aún así en presencia de la expiación vivirá que maravilloso que cosa para meditar que escritura que Dios que perfecto que fundamento tan seguro todo lo demás es arena movediza fíjense que corona porque era el rey que significaba esa cubierta sobre la la tapa de una caja que la humanidad había sido cubierta de oro la sangre había sido rociada sobre ella que tipo perfecto de Cristo su deidad y su amor él vino al mundo y se vistió de humanidad su iglesia sus creyentes derramó su propia sangre allí y salvará a todo el que quiera ser salvo dos querubines recubiertos de oro con sus alas tocando se estaban uno frente al otro sobre el lugar de misericordia a donde acudía todo creyente confesando sus pecados para recibir reconciliación de su pecado allí está él fíjense la corona de oro representa eso a Cristo si cuando él estuvo en la tierra fue coronado con una corona de espinas para derramar la sangre cierto pero todo creyente que pasa por la sangre derramada toma esa corona de espinas y lo corona de gloria y de alabanzas y honra todo creyente que llega a su presencia y acepta la sangre de su frente abierta punzada de espinas lo corona de gloria alabanzas y majestad como rey de reyes como sanador como alfa y omega como principio y fin como consolador príncipe de paz Dios todopoderoso y padre eterno Noé fue el padre en aquella arca Moisés fue el padre en su arca y Cristo es el padre en su arca con los súbditos que son ustedes la iglesia el creyente asegurado y salvo quiero que se fijen nuevamente en la forma de entrar a esa arca todo el que iba al arca tenía que pasar primero por el atrio después por el velo interno y luego llegaba al santo de los santos ese era Cristo como profeta como sacerdote y como rey coronado lo primero que uno ve aquí es que cuando él vino fue un profeta un hombre al venir a Cristo primero debe venir a la cruz la cruz fue su sacerdocio donde fue representado en muerte allí en esa cruz Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo único no hay nadie en su juicio cabal que pueda llegar ante la cruz que vaya ante él sin que oiga a Cristo predicarle él es el profeta él es el predicador el siguiente paso es pasar por la expiación atravesar el velo como un sacerdote para interceder intercediendo por el creyente sentado a la diestra de Dios el creyente llega a su presencia y entonces Cristo intercede por él sobre la base de la confesión de lo que cree cuando él va a la cruz va a Cristo y dice oh Cristo yo sé que tú me predicaste tu palabra por la cruz creo en ti tendrás misericordia de mí y Cristo el intercesor intercede entra al arca al juicio llevando todo su juicio quita todo pecado y vergüenza lo reconcilia con Dios por la propiciación de la sangre lo devuelve al compañerismo con Dios y reposa en el arca salvadora por siempre no hay nada de que preocuparse allí no se puede sufrir ningún daño está tan salvo como se puede estar deje que vengan tormentas y que acontezca de todo que venga la enfermedad y que ocurra todo lo que Satanás quiera enviar Dios lo protegerá y lo hará pasar a través de todo eso no salga saltando sino que permanezca fiel en Cristo y diga Señor Dios tú dijiste sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella creo en ti Señor Jesús ahora anclo mi fe en el lugar de descanso oh Dios ahí está Cristo el capitán de nuestra salvación el gran conquistador el que partió el velo en dos y derribó todas las paredes de separación e invitó a todo el que quiera que venga y sea partícipe de su vida para ser cubierto con sus bendiciones divinas no habrá nada que lo toque en el juicio y pueda decir Dios soy salvo por siempre he anclado mi alma en un lugar de reposo para no navegar por mares tormentosos pueda que venga la tempestad sobre el abismo insondable pero en Jesús soy salvo por siempre deje que la enfermedad venga que lleguen los problemas el desánimo y todo lo demás eso nada tiene que ver hemos recibido un reino que no puede ser removido esto puede moverse para allá y para acá pero Dios hará que usted llegue a salvo a su reino uno de estos días usted permanezca en su arca que el Señor los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros por un momento nuestro Padre celestial hoy al ver su majestad allá lo vemos con Noé ¿quién dominaba aquellas olas? ¿quién iba en aquella arca de madera? los barcos de guerra más grandes que tenemos ahora no podrían haber soportado eso la tierra entera se estremeció y se sacudió miles y miles de kilómetros se salieron de su órbita girando como un torbellino y las olas saltaban por el aire el mundo entero fue cubierto las enormes montañas fueron desplazadas de su nivel terrestre daban vueltas en la oscuridad de la medianoche era el juicio los cadáveres flotaban y una barca de madera de gofer era sacudida de acá para allá pero aquellos tus amados creyentes iban dentro del arca tan seguros como se podía estar no estaban preocupados porque habían hecho lo que tú les habías dicho habían seguido tus instrucciones el que sigue tus instrucciones no será condenado ni confundido finalmente tú hiciste cesar la tempestad las tormentas de la vida han terminado y hemos llegado a salvo un nuevo mundo amado padre celestial hoy sobre el agitado y tormentoso mar de la vida no entendemos cómo cuando la ciencia médica es mayor y las iglesias están haciendo cosas tremendas nosotros nos hemos anclado en Jesús las tormentas vienen se levantan persecuciones pero nosotros hemos seguido las instrucciones y tú nos vigilarás padre celestial concede estas bendiciones a cada uno bendice a los visitantes que están aquí esta mañana bendice a los que nos son salvos y que puedan llegar a ser hijos tuyos mientras mantenemos nuestros rostros inclinados me pregunto si hay alguien aquí que no está en Cristo levante su mano y diga hermano Branham levanto mi mano a Dios para que usted y él puedan verla quiero ser recordado y ser metido en el arca antes de que sea muy tarde orará por mí quiere levantar su mano y decir recuérdeme Dios le bendiga hermano Dios le bendiga Dios le bendiga hermana Dios le bendiga hermano cuando las tormentas de la vida derrujan quédate junto a mí yo no puedo tomar la decisión por usted amigo solo puedo orar pero usted tiene que tomarla solo yo no creo que hay una persona de corazón honesto que venga a la presencia de su majestad y vea el amor que nos ha prometido ahora porque levantó usted su mano alguien ha tocado su corazón y es Dios tratando de meterlo al arca nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero no tenga miedo Dios está controlando los vientos Dios controla el arca ya ha provisto todo Noé no habría obtenido victoria si no hubiera tenido tormentas y pruebas si a nosotros nos hacen pasar por un túnel de seguridad allí no hay alegría las tormentas de la vida son las que nos producen gozo no sabríamos que es la luz del día si no tuviéramos oscuridad no conoceríamos la cima de una colina si no tuviéramos una montaña no sabríamos que es una buena salud si no tuviéramos enfermedades usted no sabría disfrutar la salvación si no hubiera sido alguna vez un pecador Dios ha hecho todas las cosas es la ley del contraste él le ama ahora mientras mantienen sus rostros inclinados y sus manos levantadas Padre Dios ruego que hoy mientras esta puerta está todavía abierta venga gente del este y el oeste del norte y sur a congregarse hay grandes señales aconteciendo en los cielos hay señales espantosas los átomos del aire han sido desatados han quemado el hidrógeno hay platillos volando misiles que no se sabe que son son cierto tipo de inteligencia que se cree sean de otra parte no se sabe y la ciencia no lo puede descubrir aparecen misteriosamente en escena a la velocidad de un relámpago oh Dios estamos cerca del fin la última cámara de la gran pirámide que nos construyó es pasado todo está listo para la cámara del rey la venida del señor es exactamente en la cima de la piedra de codona todos los calendarios astronómicos lo señalan directamente las estrellas lo declaran y así como la primera vez cuando los sabios miraron hacia arriba vieron las estrellas y dijeron viene el gran rey ahora las estrellas lo señalan nuevamente toda la naturaleza está agimiento los corazones de los hombres están llenos de temor hay confusión en los tiempos desastres en las naciones el mar está rugiendo y enormes marejadas acontecen por todas partes matando a centenares de personas en las riberas hay carruajes sin caballos recorriendo las autopistas y avenidas parecen antorchas encendidas que se desplazan como relámpagos hemos pasado esas señales como si nada oh Dios deténnos rápidamente detén a este mundo pecador por la predicación del evangelio salva a los que se levantaron sus manos hoy Señor Jesús permítelo hoy que tu misericordia provea descanso para cada uno de ellos que puedan ahora mismo yo nada puedo hacer no se puede hacer nada más ellos deben dar el siguiente paso tú enviaste el Espíritu Santo y Él puso la palabra en sus corazones ellos levantaron sus manos diciendo que habían creído tú dijiste el que cree esto no perecerá más tiene vida eterna ven Señor arréglate con ellos para siempre ellos creen en ti y creen en tu palabra tú dijiste el que oye mis palabras que ha sido predicada y cree en el que me envió nosotros creemos tiene porque Él ya lo hizo vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida está a salvo en el arca Señor permite que ellos se levanten como hombres y mujeres y mujeres nuevas como jóvenes nuevos que salgan de este tabernáculo hoy donde se han reunido este grupo de personas para vivir nuevas vidas para predicar el Evangelio para enseñarlos a exaltar a Cristo por donde quiera permítelo Señor bendícenos ahora lo pedimos en el nombre de Jesús Amén no me pases no me olvides tierno Salvador muchos gozan tus mercedes oye mi clamor Cristo Cristo oye tú mi voz Salvador tu gracia dame oye mi clamor ante el trono de tu gracia el sitio de misericordia hallo deje que su alma hable con Dios dulce paz de mis pecados nada aquí mi alma sacia tú eres mi solaz inclinemos nuestros rostros Cristo Cristo oye tú mi voz Salvador tu gracia dame oye mi clamor pongámonos de pie mis hermanos y cantemos ese mismo alabanza gloria a Dios no me pasen no me olvides tierno Salvador mucho goza tus pensé oye mi amor Cristo Cristo oye tu hijo salvador salvador tu gracia dame salvador oye mi clamor salvador tu gracia sacia alem no me salvador no me salto en el no me Obviendo mi voz, salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Gloria a Dios, le damos gracias al Señor, denle gracias con su propia palabra, por su palabra preciosa, que nos ha venido a bendecir, en esta tarde, en esta noche ya de día viernes, estamos contentos, dígale al Señor, que está usted agradecido, por su bondad, por su amor, por su misericordia, Él ha puesto fe en nuestros corazones, dígaselo, Él nos ha llamado, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios para siempre, gracias bondadoso Padre Celestial, porque tú eres nuestra arca Señor, gloria, tú nos guardas de la tormenta Señor, tú nos permites pasar a través de los juicios, gloria a Dios como hiciste con Noé Señor, como hiciste con Moisés, nos mantienes Señor, tú nos proteges, estamos en ti, estamos seguros en ti, bondadoso Padre Celestial, muchas gracias bondadoso Padre, precioso eres tú Señor, gracias, muchas gracias Padre amado, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Señor, muchas gracias por tu palabra preciosa, tu palabra que nos viene a alimentar Señor, tu palabra que nos viene a advertir, tu palabra que nos viene a corregir, tu palabra que nos viene a enseñar Señor, tú nos llevas al centro de tu palabra, tu palabra ha sido revelada a nuestros corazones en esta edad final, Señor estamos en la edad en que tú quieres habitar, en corazones humanos, dentro de nuestra alma Señor, tú deseas que vivamos tu vida Señor, que tu vida esté en cada uno de nosotros, gloria a Dios para siempre, nosotros estamos aparejando nuestras vidas a la luz de tu palabra Señor, apareja nuestros corazones, permite Señor, que el Espíritu Santo, la brea, con aquella que, aquella que le echaron a la madera de gofer, esté Señor en nuestras vidas, nuestras vidas recubiertas con aquella brea Señor, con la sangre de Jesucristo, la vida de Cristo caminando en cada uno de nosotros, ese es nuestro deseo bondadoso Padre Celestial, queremos Señor, sentir tu guianza, tu dirección, queremos ver tu mano poderosa, tomándonos a cada uno de nosotros Señor amado, y llevándonos al centro, de esta palabra preciosa, gloria a Dios para siempre, apareja Señor nuestras vidas, nuestros corazones, permítenos Señor aparejar nuestra lámpara, que la podamos Señor aparejar, tenerla hermosa, limpia, con buena mecha, llena con aceite Señor, gloria a Dios, ese es nuestro deseo, gloria queremos ser esas vírgenes prudentes Señor, creemos ser ellas, y estamos Señor amado, en cada culto, en cada día, a cada instante de nuestras vidas, deseando aparejarnos Señor, para tu venida gloriosa, queremos escuchar ese sube acá, tú vienes a buscarte a ti mismo Señor, y nosotros deseamos, que tú estés dentro de nuestras vidas, gloria a Dios para siempre, muchas gracias Señor amado, muchas gracias te da mi alma, muchas gracias te da tu pueblo Señor, tu pueblo predestinado, desde antes de la fundación del mundo, para recibir este mensaje, esta palabra eterna Señor, tú colocaste eternidad, en nuestras vidas, lo creemos con todo el corazón, gloria a Dios para siempre, gracias Señor amado, Señor, antes de irnos, oramos otra vez, por tu siervo, nuestro pastor, bendícelo grandemente Señor, sé tú con él, ayudándolo, hablando a través de él, a todo ese pueblo Señor, que se reunirá, todos estos días, en aquel lugar, de Estados Unidos, donde quiera, que tu siervo vaya, el ángel del Señor, vaya con él, y seas tú tocando la trompeta Señor, sé tú dando un sonido cierto, para aquellos hermanitos Señor, que también aman tu venida, lo rogamos en el nombre de Jesús, queremos también, que bendigas a nuestro hermano Vicente, que estará predicando tu palabra, este día domingo, en este lugar, Padre bendícelo grandemente, ayúdalo Señor, sé tú con él, bendiciendo su vida, su corazón, todo su ser, nosotros vendremos, buscando de ti, este día domingo, si es tu voluntad, queremos llegar temprano, entrar por estas puertas, en una gran, con una actitud positiva Señor, bajo una gran expectativa, creyendo en fe Señor, que tú nos vas a hablar, esa es nuestra fe, Señor ahora retirarnos, de este lugar, deseamos que tú vayas con nosotros, que nos guardes del mal, del peligro, y que tu amor, tu misericordia, nos sostengan bondadoso Padre, es nuestro deseo, lo rogamos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Sanador, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, en tu reino diremos, y nos retiramos, de este lugarcito, el Señor bendiga, cada corazón, cada vida, en tu reino, en tu reino, tu reino, hay promesas, que me ayudan, a vencer, en tu reino, oh, tu reino, nada es imposible, para tu poder, en tu reino, oh, tu reino, hay promesas, que me ayudan, a vencer, en tu reino, en tu reino, oh, tu reino, hay promesas, que me ayudan, a vencer, en tu reino, oh, tu reino, nada es imposible, nada es imposible, para tu poder, en tu reino, oh, tu reino, no hay promesas, no hay promesas, que me ayudan, en tu reino, no hay promesas, que me ayudan a vencer, no hay promesas, no hay promesas, que me ayudan, a vencer, no hay promesas, no hay promesas, nada es imposible, nada es imposible, para tu poder, no hay promesas, en tu reino, tu reino, oh, venda a nosotros, y tu voluntad, no hay promesas, no hay promesas, que me ayudan a vencer, no hay promesas, no hay promesas, no hay promesas, que me ayudan a vencer, hay promesas, que me ayudan a vencer, tu reino, oh, tu reino, nada es imposible, para tu poder, tu reino, Oh, tu reino Venga a nosotros En tu voluntad De tu reino Oh, tu reino Hay promesas que me ayudan a vencer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.